Muy buenas noches, soy Carlos Elizondo, bienvenidos a Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy tenemos un programa no solo interesante, sino muy relevante por el invitado que nos hace el favor de acompañarnos. Me refiero a uno de los mejores actores de nuestro país, me refiero a uno de los referentes obligados, tanto en teatro como en cine. Seguramente usted voy a mencionar algunas de las obras en las que ha participado en teatro. Por ejemplo, estuvo en El diluvio que viene, hace muchos años, una obra bellísima y con un sentido muy particular. Estuvo también en una que a mí en particular me encantó, que se llama Mi vida es mi vida, que se puso en el poliforum y duró mucho tiempo, sobre el dilema de la vida ante la muerte. Y recientemente estuvo en Almacenados. En Cine ha estado en Rojo Amanecer, en María de mi corazón, con un guión de García Márquez, una película muy estrujante por el final, en Los hijos de Sánchez. Y podríamos seguir adelante. Pero hoy lo hemos invitado. Usted ya sabe quién es, me refiero a Héctor Bonilla. Sí, Héctor Bonilla. Héctor, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a Primer Círculo. Buenas noches, Federico. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, auditorio. Y ahora le hemos pedido, hemos invitado a Héctor a que nos platique de esta nueva aventura de hacer teatro en las condiciones en las que nos encontramos de pandemia, de sana distancia. Sobre todo estamos pensando en los teatreros y quisimos que usted conociera de viva voz la experiencia que están teniendo él y Sofía Álvarez, sus compañeras de hace cuatro décadas, que están abriendo brecha. Y queríamos platicar contigo, Héctor. Así es que tú lánzate, man. Bueno, mira, lo que les puedo decir es que me sorprende este invento, que evidentemente tiene un futuro tremendo. Pero estamos ahorita trastabillando con el principio, pero va a ser mucho más explícito, mucho más dinámico. Y de hecho ya hicimos las dos primeras representaciones de una cosa que se llama cartas marcadas que hago con Sofía y que es la nostalgia de que se esfumó la relación epistolar que ya no existe, simplemente no. Y es la historia de la humanidad, haciendo hincapié en que uno medita una carta. Uno piensa antes de abordar lo que quiere decir de la mejor manera. Y ahora nada más vemos la guerra de pulgares. A ver cuál sale más rápido para tener estas contracciones de las palabras hasta ver cuándo nos acaba de volver robot el telefonito. Y tenemos cartas marcadas que son, ¿qué te digo? Cartas muy disímbolas. Por ejemplo, del autor irlandés James Joyce. El gran autor, pero pues medio pedante, que por cierto no quería mucho a los mexicanos. Y resulta que escribe una carta erótica, verdaderamente siniestra de todo lo que le quiera hacer a su mujer. ¿No? A ver Héctor, ¿cómo la carta la representan ustedes? No, leemos. Y sale una diapositiva con el personaje que estamos glosando. Y entonces la gente tiene esa referencia. Y claro, interpretamos. Obviamente yo hago James Joyce, ¿no? O por ejemplo, Sofía está haciendo una madre argentina de cuando se encontraron con los huérfanos. ¿Qué te digo yo? Una enorme cantidad de cosas, ¿no? Y nos ha resultado muy bien, la representamos en teatro varias veces y ahora ya hicimos una vía Zoom y todavía nos quedan de las cartas el 10, el 24 y el 31 de julio. Bueno, hago aparte un monólogo de Chekhov que se llama Sobre el daño que hace el tabaco. Quiero decirles, esto es muy impresionante, la empecé a hacer a los 23 años. Tengo 81, o sea que ha variado bastante el desarrollo del daño que hace el tabaco. Pero es una obra muy especial porque, bueno, ustedes que conocen de teatro se darán cuenta de que es imperdonable mezclar dos géneros. Chekhov se da el gusto de mezclar en esta obra breve la farsa y el melodrama. Mira. Te presenta un viejo ridículo, tonto, te motiva la risa y en un momento determinado se abre porque llega a dar una conferencia sobre el daño que hace el tabaco que nunca da. Y como él no tiene forma de hablar con nadie, explota y empieza a quejarse de la vida miserable que vive. Oye Héctor, en esta vida miserable que vivimos ahora confinados, dar teatro es todo un reto. Bueno, porque por lo menos en lo que yo hago son conferencias, que es obviamente muy distinto que el teatro. Cuando las hago por Zoom, el no tener un público enfrente. Claro. No sé qué tanto le cambia la experiencia al que me oye, pero a mí me vuelve la experiencia muy distinta. Mucho menos fácil porque no capto las reacciones de la gente. Menos gratificante porque no tengo el intercambio directo con el público. ¿Cuál es tu experiencia como actor con esta vida tan larga en el escenario y que ahora lo tienes que hacer por estas plataformas nuevas? Mira, efectivamente yo tengo 150 obras de teatro en el lomo. Y es muy disfrutable. Ahora con el COVID te das cuenta a qué distancia escupimos. Cómo nos sentimos, emitimos comunicación, vibraciones. Y eso pues se da en la relación persona a persona. Al teatro le iba a desaparecer el cine, le hizo los mandados. La televisión lo mismo y lo mismo pasará con esto. Tiene su ámbito. Mira, ahora que le hemos dado su verdadera dimensión al abrazo. Al tomar por nuestra parte interna y propiciar el cariño o el afecto a la gente. Justipreciamos lo que es eso, ¿no? Y en un teatro, así tengamos 1500 personas, la presencia es muy especial. Esto es otra cosa, pero desde luego es valiosísima. De pronto te encuentras con la posibilidad de tener 50 mil espectadores. Te dice fácil. Pero para ti podría ser uno, como quien esté en el escenario 50 mil o uno, no cambia tu experiencia como actor. Claro, claro, es totalmente distinta a la representación tal como lo expresas tú como conferencista que ves a tu auditorio que se mueven, que uno está muy atento y otro está moviéndose los anteojos, etcétera, ¿no? Y en este caso te digo con tres experiencias muy diferentes. Por ejemplo, porque Sofía va a contar sus cuentos los domingos a las 11 de la mañana. Yo voy a hacer el monólogo de Chekhov a las 7 de la noche los sábados. Y vamos a hacer cartas marcadas a las 9 de la noche los viernes de julio, 10, 24 y 31. Es decir, estamos aprovechando lo más que se pueda esta nueva forma de comunicación y que nos está permitiendo a los actores sobrevivir. El 10 ya pasó. La siguiente sería cuándo entonces? La siguiente, ¿de cuál? De cartas marcadas. Cartas marcadas, viernes 10, viernes 24 y viernes 31 de julio. El 17 no hay. A las 9 p.m. Ahora, ¿cómo sientes la reacción de la gente? O sea, eso debe ser un reto, ¿no? Sí, maravilloso. Bueno, porque después de la función se han comunicado y los comentarios muy cálidos, muy elogiosos, ¿no? También hay esa posibilidad que no tiene el teatro de que puedas opinar, incluso pues tener una interlocución con el actor. Y bueno, es más limitado porque tenemos que hacerlo, si no es la locura, ¿no? Mira, por ejemplo, la primera emisión de cartas tuvimos 102 espectadores. La primera emisión de del monólogo de Chejo tuvimos 96. Y evidentemente, pues esto va a crecer. Es es lógico, ¿no? Oye, Héctor, ¿y qué le recomendarías a jóvenes actores que no tienen tu experiencia, tu trayectoria? ¿Cómo abrís un espacio desde este mundo del Zoom mientras dure el confinamiento? Que sabemos que va a terminar, no sabemos cuándo, pero terminará. Pero mientras, ¿cuáles son los caminos que ves abiertos para actores jóvenes? Mira, yo estoy viendo que mucha gente joven está emprendiendo este camino, ¿no? Sobre todo, ¿sabes qué? En la música. Mucha gente, cantantes que están tomando este medio para exponer, amén de las restricciones que pueden tener las disqueras o la gente que maneja la cuestión musical. Y de pronto, esto es expedito y lo tienen a la mano. Y bueno, yo creo que independientemente de eso, hay una serie de cosas para la conexión que se van a obviar, que se van a facilitar para que sea más automático entrar en el contacto, ¿no? Sí, algo, ahí ahorita que menciona lo de la música, ha sido notable, las producciones, tanto internacionales como ahora nacionales, de orquestas, en donde están los músicos separados. La semana pasada empezó a correr una del Huapango, de Moncayo. Exacto, yo la oí, además que nos encanta a todos, ¿no? Sí. Y la disfruté muchísimo. Sí, y además hay acercamientos a la vivienda de los músicos que están tocando a veces en su comedor o están tocando. Es decir, también hay que apreciar eso, ¿no? De pronto estás abriendo los hogares de los músicos a los que normalmente vemos de lejos, de arriba y de negro, ¿no? Así es que, pues, es toda una experiencia. Héctor, no sabes qué gusto nos ha dado tenerte aquí. Tenemos que terminar. Pero mantendremos un ojo puesto, te visitaremos vía Zoom y estaremos en contacto. Mil gracias y nos vemos la próxima emisión de Primer Círculo. Mil gracias a ustedes. Muy amable. Gracias, Héctor, muchísimas gracias. Me conectaré para ver, para aprender. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias a ustedes por estar hoy con nosotros aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrando.